9.25, Manuel. La coordinadora, Guadalupe Morguía Gutiérrez. Nos escuchó, por supuesto, Jorge Romero, el presidente nacional del PAN. ¿Y tiene algún apunte que hacer, Ciro? Porque efectivamente, como vimos el comunicado, no es concordante con lo que dice, por lo pronto, en este párrafo, el comunicado de la coordinadora parlamentaria. Está en la línea telefónica, Jorge Romero. Y te escuchamos. Gracias, gracias por la atención. Te escuchamos, Jorge Romero, presidente del PAN. Al contrario, buen día. Buenos días, querido Ciro, querido Manuel, y a todas las personas que nos escuchan. Fíjense que yo, agradeciendo antes que nada este espacio, que para mi interés es dejar claro lo que desde el Comité Ejecutivo Nacional venimos diciendo desde el jueves pasado. Que es, sí lo reitero, esto sí lo reitero, antes que colores partidistas todas y todos somos mexicanos, ante cualquier comentario que pueda sonar como amenaza por parte de otro estado, todos somos el estado mexicano. Y en ese sentido decía que el panismo, el pan, apoya y siempre apoyará al estado mexicano, más allá de cuál sea su gobierno. Punto. Pero también nosotros decíamos, y esta es también nuestra postura oficial, que tenemos que hacer una reflexión como estado mexicano, sobre qué causas quizá provocaron esas amenazas arancelarias. Y lo decía, lo dije ante los medios y hoy aquí, les agradezco, me permitan repetirlo. Por supuesto que es una violación al T-MEC, un aumento de 25% arancelario a todo lo que exportemos, pues sí. Sí, pero también fue una violación al T-MEC el haber desaparecido una COFESE o el haber desaparecido un IFT o vulnerar al Poder Judicial, que son acciones que llevaron las mayorías de la 4T y que por supuesto constituyen una violación al T-MEC. Entonces, lo primero que dijimos es, no puedes tú como parte quejarte de violaciones al T-MEC por parte del de enfrente, si empezaste tú haciendo las violaciones al T-MEC. Y segundo, y para nosotros todavía más importante, si uno de los principales motivos por los cuales el presidente electo Trump allá, manda esta amenaza de 25% aranceles, es por la percepción que allá se tiene de que aquí en México el crimen organizado nada más crece, solo crece y crece y crece, sin control. Entonces, como PAN también le dijimos a este gobierno que esperamos para combatir al crimen organizado. No tendría por qué haber una amenaza externa para cumplir con esa función de Estado que llevan años, desde años, ¿eh? De todos los colores, suplicando a las personas en este país para que se lleve acá. Y yo reitero la parte en la que mi coordinadora Lupita Murguía, en Senadores, señala que con base en la primera idea que les mencioné, el PAN busca generar una unidad en términos de nuestra soberanía nacional, pero por supuesto siendo críticos de lo que consideramos... ¿Con quién? ¿Con el gobierno de... con el gobierno Claudia Sheinbaum? ¿Con quién sea que represente al Estado mexicano? Que con ustedes no quiere ir ni a la... Es que dices, hablas del Estado mexicano, pues el Estado mexicano tiene un componente esencial, que es el gobierno mexicano. Sabemos que el Estado es territorio, son las instituciones, pero el componente fundamental es el gobierno. No. Entonces, cuando dicen, vamos a apoyar... El Estado, mi querido Siro... Para no entrar en la discusión de sociología política, de espacio institucional, poderes, territorio, en fin... Exacto, población. El Estado, hoy quien lleva la relación con Estados Unidos es el gobierno mexicano. O no hay un parlamento que pueda echar abajo o que puedan causar esa negociación, y pues tampoco veo un poder judicial, y tampoco veo a... En fin, lo que hay es un gobierno, ese gobierno nada más, fíjate, que hace unos momentos, no sé si ya te informaron, pusieron a una de estas personas, a una de estas personas que van, que dicen que son periodistas, y la pusieron. Le preguntó a la presidenta Sheinbaum que sobre ti, que se iba a acercar contigo, y su respuesta es que no, que no, que se presenten pruebas a la nueva fiscalía de tus supuestos delitos, y terminó diciendo, pero él es el jefe del cártel inmobiliario. Es lo que le decía Santiago Taboada, y yo no entiendo cómo esa persona a la que se acaba de referir, la presidenta Sheinbaum que eres tú, pide apoyar al Estado mexicano. No, pues es que es al Estado mexicano, pero mira, mi querido Siro... No entendería ni en un aula, Jorge, ni en una discusión de aula en la escuela, mucho menos en este momento político. Si me lo permites, mi querido Siro, fíjate, para tu auditorio, que es enorme y que es importantísimo. Que la gente juzgue precisamente lo que tú acabas de decir, Siro. Por un lado, nosotros estamos diciendo, más allá, insisto, Siro, del gobierno de México, el PAN siempre, me duele quizá en esta no coincidir contigo, Siro, el PAN siempre, pero siempre va a estar del lado del Estado mexicano, porque pues esto es un tema de Estado, no de partidos. Y aún así, la presidenta sigue haciendo desde el púlpito sus calumnias institucionales. Siro, esta declaración de estar en torno a nuestra soberanía nacional, no es para ver si quedamos bien con ella. Me da absolutamente igual. Me queda absolutamente claro que no le interesa el diálogo con nosotros. Pues me quedó claro desde el día uno. Mi quinta mensaje en la mañanera, en diez días que llevo de presidente. Hasta, ya creo que ya hubo un reportero que hasta le dijo, oiga, ¿y con qué pruebas? O sea, ¿cuánto tiempo va a seguir diciendo? Y está bien. Nosotros aguantamos, Siro, te lo puedo asegurar. Pero lo que sí también quiero que tu auditorio sepa es que en el PAN distinguimos. Y por más sombrerazos a los que nos podamos encontrar entre partidos, el PAN siempre va a estar del lado de México como Estado, si hay alguna amenaza unilateral. Y también le hacemos un llamado a este gobierno a que actúe con firmeza. Porque si no lo hace, sabemos que el Estado mexicano es el que se va a meter en problemas, más allá de la 4T, que no es el Estado mexicano. La 4T es la 4T, a la que le cree la mitad del país. El 100% somos la nación. Mi querido Siro. Gracias, gracias Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Les agradezco mucho, Siro, y Manuel por su espacio. Gracias, Jorge.